Ok, buenas, osaditas, disclaimer, significa antes de ver el vídeo mira esto cabrón, vale, esto es una comisión pagada, una reacción pagada, como queráis llamarlo, vale, ya sabéis que eso no importa en mi opinión, si no mirad mi review de mangas y animes, pero bueno, voy a poner las pruebas, primero la prueba de Paypal, me lo pagaron a las 5 de la mañana, justo donde me iba a dormir, ¿quién cojones? Sí, mira la luz, contaba la cama, entonces esto es bueno para que puedas reaccionar mi doblaje, espero que subí yo, sé que ya lo viste en el original, pero en serio nos enfocamos mucho en la calidad del doblaje de Estados Unidos, y por si acaso, esta es la prueba de Paypal, pero por si acaso me ha hablado por Twitter, lo cual agradezco más, la verdad, lo cual agradezco más, porque iba a contactar con él por si quería que lo subiese, mucha gente le pide que vea cosas, pero a veces no quieren que la suba, ¿vale? al canal, no, así que bueno, pues tengo aquí la persona, ¿vale? que ha hablado por privado en Twitter, ¿vale? obviamente no puedo enseñar, digamos, la información, bueno, digamos que puedo, voy a enseñar los mensajes, ¿vale? no el, ¿por qué hago esto? por si pasa otra vez lo de siempre con la gente, ¿vale? ya estoy curado de espantos, básicamente, y si alguien me intenta joder, pues, 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 bueno, ya sabéis lo que hay, ¿vale? pues, pues, bueno, aquí está, uy, aquí, vamos a ver, no, por cierto, eso es Paypal, no sé por qué pregunta esto luego, pero bueno, no hay mucho más que decir, voy a verlo, es el que vimos ayer, o antes de ayer, ¿no? el vídeo de pelo de Mandela, y a ver qué tal está hecho, o sea, tal cual, a ver qué tal está hecho, creo que por alguna razón, eh, dura menos, no, 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 no sé por qué tenía en mi cabeza que duraba más de ocho minutos, eh, vale, pues, he hecho el disclaimer, ¿vale? coñazo, lo siento, pero hay que hacerlo, ya se está los cojones del, todos, eh, así que, eh, podéis saltaros los minutos, coño, seguro que hay un cabrón en los comentarios que pone, ¡ah, empieza el vídeo! pero bueno, vamos a darle ah, bueno, ya que estamos, eh, bueno, lo haré al final, eh, recordad hacer spam al final, cierto coño, ok, empezamos bien, no sé, no sé por qué mi cabeza pensaba que iba a ser un niño pequeño y me estaba, y me estaba mandando las ganas de reírme ya creo que no os sorprendería la cantidad de niños que me han pedido cosas con su... y se puede botar en la voz sé es hora de tener una fiesta ¡coño! ¡eh, que está todo, hostia, que guapo, está todo producido, que guay está todo producido, que chulo o sea, no podía saber cabrón ¡ah, mis ojos! ¡Mis ojos! ¿Por qué existe eso? ¡hostia, está súper bien hecho! ¡hasta la puta voz de mierda silenciosa! ¡qué asco me da! ah, mira, aquí no le ha puesto el nombre, vale buen detalle no, 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 muy buen detalle este muy buen detalle que pongas aquí quien ha doblado la voz ¿os parecerá? ¿eh? esto viene bien no, esto es... muy detalle que pongas la voz, ¿no? ¿eh? eh, hola, es César, espero que no sea muy tarde no, no te preocupes, ¿qué pasó? ¿estás bien? bueno, eh, no, mi mamá se siente extraña ah, eh, voy al hospital ¿puedes hacerme un favor? ah, no, 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 amigo, lo siento, estoy demasiado ocupado vamos, vamos, Mark, por favor solo hazme ese favor, por favor, solo necesito uno no, no puedo, no puedo, César, estoy demasiado ocupado, lo siento, simplemente no puedo por favor, por favor, Mark, te necesito ahora mismo oh, no es porque lo quiera, es porque lo necesita ah, ok, sí, ¿qué necesitas? puedes encender las cámaras que instalamos, ya sabes, por si entran a robar ah, ¿y por qué? si no te molesta que te pregunte bueno, ah, por seguridad, voy al hospital, sabes que cualquiera puede robar la casa eso es un poco irrespetuoso, amigo no, César, no, esto no es, César, por favor tú estás haciendo preguntas estúpidas bueno, tienes tus puertas y ventanas cerradas eh, sí, aquí vamos otra vez con las preguntas estúpidas César, yo necesito entrar a tu casa está bien hecho, o sea, mira como la actuación la voz es simple, ¿vale? pero, por ejemplo, aquí ha actuado bien está exaltado, porque pregunta estúpida eso es lo que estoy preguntando ah, sí, bueno hay una llave debajo de la alfombra, puedes tomarla ok bueno, solo voy a encenderla, así me iré de ahí ya sabes que no me gusta mucho tu casa ok, está bien una última cosa puedes echarle al vacío wow, César, ¿qué fue eso? ¿qué fue qué? sí, ese es un hilo ¿qué fue eso? no sé de qué está hablando eso, ¿qué fue eso? no, no lo sé no sé de qué está hablando eso, César, ¿me estás haciendo algún tipo de broma? ¿pienes que yo estoy bromeando en este momento? estoy escuchando algo voy al hospital a mí me pasó algo y no me gusta y piensas es molesto hacerte broma sí, puedo hacerte el favor pero no puedo entender por qué eso suena de fondo y por eso te estoy preguntando tú siempre haces preguntas estúpidas eh, no sé no sé qué decirte ¿de seguro un pajarito? un pájaro bueno, sí no lo sé bueno bueno el final del pasillo trasero y eso es todo, ¿no? sí, es todo ok no me acuerdo del lore esto es un día de la gente o algo así se llama más, ¿no? ya casi llego al hospital hey hey, Mark gracias sí, sí no, es que qué sí César César ya para de hacer ese sonido no sé qué me quieres decir ¿por qué estás haciendo esto? no sé qué me haces esto no sé de dónde hacer ese sonido pues está muy bien ¿quién eres? ¿eres mi hijo? déjame prender la luz es que no veo nada ¿qué? no, no sí, sí, claro ahorita la voy a prender aquí han puesto la voy a original bien pensado no sé, yo acaso soy yo, Mark tengo un regalo para ti te tengo una sorpresa abre la puta puerta, Mark abre la puta puerta, Mark tengo una sorpresa te tengo una joder, está muy bien hecho no sé qué es sorpresa sorpresa no sé ah, eran cuatro en reyes acabo de dar cuenta en el vídeo ese que eran cuatro en reyes puta, otra vez oh, ah, ah, gracias propina eso no lo han traducido vale la pena no decía que no valiera la pena ahí creo que aquí pone que tendría que ver el original pero ahí fallo traducido aquí ya no puedo seguir vale la pena el riesgo no vale la pena jugaría ah, no, el vídeo original ya tuve suficiente todos fuera de mi casa ok, ya está muy bien hecho estás sonriendo quiero que se vayan de mi casa ahora mismo what the fuck abre tus ojos qué quieres decir con que abro mis ojos no puedo ver nada pues, pues errores he visto un error nada más lo cual es ¿qué estás haciendo? ¿qué me puedes hacer de mi casa? ¡es de mi casa! ¡es tu mamá! ¡no, tú eres un monstruo! ¡eres uno de ellos! ¡no, es tu mamá! ¿por qué no se muere? ¡es porque es tu mamá! ¡es que es tu mamá! ¡es que es tu mamá! está... ¡ah! ¡está muy bien hecho! ¡no me llames más cardo! ¡es tu mamá! ¡es tu mamá! ¡no, déjame dispararme! ¡es que es tu mamá! ¡no, no, no, no! ¡es que es un puta divertido! joder está muy bien hecho exageradamente bien hecho o sea, solo por el trabajo de, encima, solo por el trabajo de traducir ya no es doblar, que ya es otra porque doblar te puede costar más o menos, depende del talento que tengas, la verdad se ha dicho pero el hecho de tener que traducir y poner las putas letritas que creedme, creedme es un coñazo de tres pares de pelotas ya ya, está increíble pero encima lo han hecho, lo que es el doblaje lo han hecho muy, muy muy bien, han hecho la voz horriblemente callada, que tanto odio de estas mierdas la actuación lo mejor que han hecho, para mi, punto es algo que, os parece tonto no tiene nada que ver con el doblaje es, cuando no puedes doblar algo bien deja el sonido original en gritos y cosas así por ejemplo es muy complicado barra estúpido intentar imitar los gritos de pelo vale así que los dos litros que hay que no me acuerdo ahora a donde coño están creo que aquí era no, han hecho no, esto no era ah, no me acuerdo pero sabéis a lo que me refiero ¿vale? sabéis a lo que me refiero y bueno, pues creo que lo miré ayer y creo que también iba a decir pues te deberían hacer el original y creo que lo tienes uy sí, mira tienen aquí el original sí, el original por si queréis ver literalmente el original también está doblado wow está currado está currado está muy currado la verdad sorprendente no, no pero sinceramente espero que es un niño pequeño y tener que aguantarme la puta risa cómo no Undertale es que cuánta gente hace doblajes que empezaron con Undertale era leche pues muy guapo tiene mucho contenido de doblaje por así ok ok interesante pues a ver muchas gracias por la comisión me ha gustado me ha gustado y me ha sorprendido la verdad tenéis como siempre el link en la descripción del canal y del vídeo y nada ir al menos a darle un momento al al ah sí lo que quería ver es cierto el vídeo original el error el error que ha sido el de este el único lo que es la traducción creo que vale la pena el riesgo es no vale la pena el riesgo creo I can't do this anymore it's worth the risk it's worth the risk no no perdón no no sí creo que está bien traducido sí sí it's worth the risk merece la pena sí 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 bueno todo esto que lo dije mal en mi reacción primera puede ser pero no no tiene encima ningún fallo joder pues GG la leche GG y lo del doblaje pero no tenía nada en contra ¿no? y lo del doblaje si vale siempre cuando pongas el vídeo y tiene los créditos no puestos sí pues bien chau nada más que decir da like